El equipo económico nacional dio a conocer la ejecución de 250 millones de dólares correspondientes al paquete de medidas inmediatas para la aceleración económica. Este monto corresponde a la ejecución de obras públicas. El viceministro de Economía afirmó que durante el mes de junio se tuvo un importante avance. El crecimiento fue del 16% en comparación al mes de junio del 2018. En total, el Ministerio de Obras Públicas registra un crecimiento del 23% en la ejecución de obras en el primer semestre. Piala Acelerador, tenemos un crecimiento junio contra junio del 16%, con lo cual viene avanzando muy bien la ejecución y esto va a mantener esa dinámica. Tenemos la seguridad de aquí hasta fin de año. Ahí vale la pena decir que también estamos sumando las inversiones que van a hacer otros niveles de gobierno como la ANDE, que tenía poco más de 200 millones de dólares. También las binacionales, que suman otros 100 millones de dólares, con lo cual tenemos la confianza plena de llegar a los poco más de mil millones de dólares que se anunció como parte de las acciones en lo que tiene que ver con las inversiones. En cuanto a ayuda social, informaron que harán un desembolso de 100 mil millones de guaraníes que beneficiará a más de 160 mil familias a través de Tecoponá. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social va a empezar el desembolso adicional de Tecoponá, que alcanza a más de 160 mil familias a partir del 30 de julio. Eso es muy importante, va a ser un desembolso de más de 100 mil millones juntando las cuotas que tienen normalmente Tecoponá. Lo que teníamos dentro de las acciones era una ayuda adicional, así que eso se va a comenzar a entregar a partir del 30 de julio. Por el lado del Ministerio de la Secretaría de Emergencias Nacional, la ayuda extraordinaria a 30 mil familias por tres meses también es un proceso que está avanzando. Y por último, en el caso del Ministerio de la Vivienda, también nos es grato decir que a junio la ejecución de dicha cartera de Estado llega al 40%. Los programas de vivienda que tenemos comprometidos ahí están avanzando normalmente, así que seguiremos monitoreando muy de cerca las acciones en el área social. De los 1.500 millones de dólares destinados a paliar la desaceleración económica, ya fueron ejecutados 360 millones de la misma moneda.